Y vamos ya, vamos a abrir el capítulo del año jubilar porque hay bastantes acciones y bastantes eventos que tenemos que comentar, entre ellos un programa de acciones que provienen del Ayuntamiento de Villarejo. Sí, el pasado 17 de febrero, esta semana, se produjeron unas reuniones entre un grupo de oficiales de la Armada y el Ejército del Aire, entre los que se encontraba don Antonio Martín de Manzanares, y hubo también representación de la Hermandad, de la Comisaría de la Virgen y también de la parroquia, por parte del párroco de José Luis Loriente, y en concreto el Ayuntamiento pretende poner en marcha, a partir de estos encuentros, un amplio programa de acciones que contemple los puntos de vista histórico, religioso, militar, cultural y social, dentro todo de la conmemoración de este 450 aniversario de la Batalla de Lepanto.